Hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de su canal DarkyGamer y bueno aquí con la parte número 3 la parte 3 de amnesia entonces vamos a vamos a continuar y vamos a continuar aquí es donde nos quedamos desde desde el gameplay pasado bien aquí estamos ya en la vez pasada nos había salido un enemigo el cual pues había que tener cuidado con ese enemigo bien aquí empiezo entonces a investigar esto fuera fuera y fuera bueno no hay nada que nos sirva aquí bien en el inventario estoy viendo que ya llevo una dos tres cuatro las cuatro fórmulas el químico ese no sé si me faltó ir a esta puerta no mira mira es la misma vez es la misma puerta de donde entras sales y este sería el mismo conducto aquí entre ella ya entre aquí verdad ya ok bien ahora vamos al laboratorio porque quiero quiero ver si ya puedo combinar todo de acuerdo a la mezcla vaya pidiendo bien ya salimos por acá hora de ir al laboratorio el laboratorio estaba laboratorio acá está el laboratorio entonces yo entré de la bodega bien aquí estamos ya el laboratorio debe estar aquí no aquí está el laboratorio empecemos se necesitan cuatro productos químicos y pueden puede empezar a poner primero no la bodega no 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 y y y y y y y y Ahí está uno Otro Dos Esto aquí, ¿no? Uno Dos Tres Vale, hace falta Hace falta más material Aquí Hace falta más material Que hay que conseguir Porque mira, yo puse ahí esas dos Esta y la otra Entonces faltan dos materiales A uno Falta uno, ¿no? Uno Dos Tres Falta un material Falta un material, ¿no? Entonces hay que investigar dónde está ese otro Ese otro producto Ok Ok Aunque hay que regresar a la bodega E investigar Pero es que ya no hay más en la bodega A ver Ya no hay más en la bodega Tendría que habría que ir a otro lado A ver Bueno, acá ya no puedo regresar para allá ¿Qué más me falta por investigar? Es que ya lo vi todo Bueno, aquí es donde no se puede pasar Obviamente También queda ir A la parte de arriba, ¿no? Acá está el laboratorio Queda ir acá No puedo ir por acá, ¿verdad? No No puedo Es que no No creo que tenga algo que ver aquí en los archivos Encuentre algo No, es que yo vuelvo a este lugar Mira Logos Libros raros Yo vuelvo a este lugar Estudio Patalobos No Es que yo no quiero estar aquí Debe estar Debe estar en la bodega Pero necesito investigar Qué parte de la bodega Y cómo le ¿Qué pasa? No Lo que pasa Lo que pasa Lo debo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No No Bueno, estamos en la bodega Vamos a ver No hay nada, mira No hay nada debajo de estos barriles Ni de las herramientas tampoco No hay nada No, no hay nada Pero algo debe de haber aquí en la bodega No estoy viendo bien Ahí hay un frasco ¿Se puede tomar? Calamina Ah, mira, mira, mira eso Este era el químico que faltaba La calamina Muy bien, Daniel Despierta Vale Es que ya me quedé aquí encerrado Vale Vale, con esto se mueven las piedras Ok No sale Espera que la puerta no sale Ahora sí Y ponernos por arriba Vale, vale Ya encontré Ya me fijé Bueno Voy Quieren un segundito Bien Bien, ya volví Vamos a reiniciar Y ahora sí Vámonos al laboratorio Y ahí era donde nos faltaba Bien Bien Vamos aquí Vamos 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 a ver si ya podemos Y qué pasa Y qué pasa Pues ya, ¿no? No No deja mover Nada Falta uno Entonces Uno, dos, tres Falta uno No jodas No me jodas Macho Ay, la madre Mira Ya destruyó esto Es A ver Espera Vamos a cargar uno más Aquí se movía algo Espera Ah, mira Mira Es esto Así Ah, mira Pues así Ok Bueno Vamos fuera Vamos de vuelta A la bodega A indagar Y nos falta Un último químico O sea, ¿es que esto es de ir y de regresar o qué? Vamos Vamos de vuelta a la mendiga bodega ¿Qué dice acá? Nada Parece ser un mapa ¿Verdes? Bueno Aquí no hay nada Ya esto Ya está Gente, no hay nada Es una botella Se puede romper Más botellas Más botellas Ese químico Debe estar por aquí No sé qué dijo Pero es una voz ahí Tomado oro pimente Este debe ser el último Bien Bien Perfecto Todos los químicos están en la misma bodega No sé qué ¿Qué es ese líquido viscoso apestoso o feo? ¿Qué dióndo? Viendo acá Después de aguantar tres días en Ángel Finalmente consiguió que un valero Lo llevará a través del Mediterráneo Hasta Gibraltar Ok No sé Vamos a bajar Bien Ya estamos aquí De vuelta al laboratorio De vuelta al laboratorio Allí Mantén pulsado Botón izquierdo del ratón Y realizo un movimiento circular Con el ratón Para girar Ah Mira Ahí están Ok Ahí está una fórmula Tomado frasco de ácido Ah Mira Este es el ácido Este es el ácido Que hay que disolver En la parte de abajo Aquí ya creamos esto Sí Ya creamos esto Ok Hay que salir entonces Hay que salir como un huevón Espérate Que dónde Acá está Mira Voy entendiendo Hasta Hasta este punto Y lo más cojón No es ese Guau Mira Todo está lleno De De eso ¿Qué? A ver ¿Lo puedo disolver? Lo puedo disolver Lo puedo disolver Es resistente Envolviones Puedo romper Ok Ya lo hago Frasco para Contener Mezclas De todo tipo Ok Refinería Era imposible Evitarlo La Alborotó En las calles Llamó su atención Cuando abrió Los postivos Los soldados Franceses Abrieron fuego Sobre dos jóvenes Que se defendían Sus voces Fueron silenciadas Llamó su atención No 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 entendí ni mierda Mira esto es... ¿Sangre? Ok Mejor prendo... Prendo el farol un poco Ten cuidado cuando haya enemigos cerca Si te echas control en la oscuridad será más difícil Voy a ocultar esto entonces Quiero decir... Mira, 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 mira Gracias por ver el video. ¿Puedo jugar? No. Es que hay copasos. Aceite. Hay un yesquero ahí arriba. ¿Vieron? Ahí está un yesquero. ¿Verdad? 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 Tomado un laudano. ¿Es un laudano? Me da miedo Diario de Daniel Pasó más de un mes Por última vez Después de lo que pasó En la cámara subterránea En Argelia Vamos a ver ¿Qué pasa acá? Algunos cortes Y magulladuras Estoy un poco herido Vale O sea que el laudano Es para la salud Ok Enciendo Si enciendo algo de luz Mira eso se mueve como un corazón Lo queda por el otro lado Cortas a las que no he ido Huesos Mira, 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 mira eso Casi No, mira, mira Being open Ya, aquí Ah, aquí ¿Vale? Está empezando a dar un poco de miedo. ¿Se abre o no se abre? Ah, mira, mira. Esto es para llenar el... El contenedor de aceite. Ok. Ah. Shit. Tonto. ¿Qué es ese ruido? ¿Están llenos estos barriles? La trampilla. Ok. Esquero. Vale, hay que poner algunas cajas. Vamos a ponerle una más. Ok. 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 ¿Qué pasa? Bueno chicos, ahora hasta aquí lo vamos a dejar Y en el próximo video Nos vamos a encargar de resolver Todo este acertijo porque esto se pone muy interesante Así que Muchas gracias por el video Yo soy DarkyGamer No olvides suscribirte al canal Darle like, compartirlo con tus amigos Nos vemos chicos